Este gran tributo musical es para el gran maestro Javier Ramos Alcalá Gracias por tus canciones y por haber caminado juntos esta gran aventura llamada Aventurero Lo que a ti te gusta caballero Bailando el México Oye nomás Y la nueva aventura con el cumbiambero mayor de Sabinas Aventurero Oye Mario Hernández Se oye los tambores Y un hermoso piano Se oye una guitarra Se escucha mi voz Din don, din don Din don, din don Llora el corazón por ti Din don, din don Din don, din don Lágrimas de amor por ti Din don, din don Din don, din don Din don, din don Llora el corazón por ti Din don, din don Din don, din don Din don, din don Llora porque te perdí Y esto para todos los estudiantes que están viviendo apenas su primer amor Din don Din don Din don Din don Digo a escuchar en la radio sonar que te dedicas con otro amor Ni la tristeza me invade Ni la tristeza me invade Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor de estudiante Mi primer dolor La desilusión Me hicieron llorar por amarte Mi primer amor Mi primer amor de estudiante Mi primer dolor 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 Te vi aquella noche enamorada En brazos del que es tu nuevo amor Miré que fuertemente lo estrechabas Queriendo lastimar mi corazón Pero extrañarás aquellas horas Detalles lo que hubo entre tú y yo Y al final te sentirás tan triste Y al final lloraremos los dos Qué tonta tú has sido Porque yo sé que querrás volver Qué tonta tú has sido Porque ya jamás te quiero ver Y el sentimiento hecho canción En la voz de Jesus Rey Decir te quiero Decir amor no significa nada Las palabras sincera Las que tiene valor son las que nacen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Rolando Romero Rolando Romero En la Gran Subteca ¡Venga! Aventurero Aventurero soy Y qué alegría Y qué alegría muñequita Volver a escuchar tu voz Chaparrita Ansiedad Ansiedad De tenerte en mis brazos Buscitando palabras de amor Ansiedad De sentir tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando Al recordarme Tus lágrimas son perlas Que caen al mar Y el eco adormecido De ese lamento Hace que estés presente En mi soñar Se vino lo bueno caballero Desde Sabinas, Coahuila El cumbi ambero mayor Aventurero Y nada más Los colores A recuerdos que dan Abraham Montemayor Pinta de nuevo un corazón Pinta de nuevo un corazón Pintalo de mil colores Pero ahora con tu nuevo amor Si crees tú que es lo mejor Romper mi amor como papel Bésame entre tus brazos No te fijes si lloraré Alex Torres Sabinas, Coahuila Cómo olvidarnos de este amor Si te di mi corazón Si no hay amor Si no hay amor Llamas en ti Llamas en ti Olvidar Es lo mejor Luis Fernando Díaz Luis Fernando Díaz Mario Hernández Mario Hernández Rúmpela caballero Rúmpela caballero Rúmpela caballero En la guitarra El príncipe aventurero Luciano Cernández Luciano Cernández De caballito papá Cacá, chacá, chacá Chacá, chacá Hoy nomás Juan García Alvarado Suéltala pa' que se despeine Oye Mario Pérez Y los grupos de la Sarabia Oye nomás Aventureros Bailando Venga Aventurero Aventurero soy Claro, claro Aventurero Errante y trovador Aventurero Aventurero soy Caballero Aventurero Errante y soñador Y la aventura continúa Con el cumbia Ver mayor Aventurero De Sabinas Coabuela Seviro Venga Y en Sabinas Elza Y Elisa Rivera García Compadre Calabazo Coabuela Coabuela Y en Fort Worth Texas César Vázquez Porque Aventurero Se nace Y no se hace Aventurero 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 soy Y nos volvimos a volar la barda otra vez